Bienvenidos a un nuevo video, en el video de hoy vamos a hablar de 5 razones por las que el glúteo no nos crece yo sé que muchas nos preguntamos, yo entreno, yo entreno, yo entreno, yo le doy y no me crece el glúteo pues les tengo 5 razones por las que esto sucede y la número 1 es que no comemos lo suficiente si nosotras queremos tener un aumento en nuestros glúteos debemos comer y comer bastante debemos tener un superávit calórico yo les cuento que en alguna época de mi vida hice un superávit calórico y en ese superávit tenía que comer como 3 plátanos maduros enteros diarios o sea no un plátano, no, 3 plátanos enteros y el consumo pues de calorías y de proteína y de grasa era altísimo pero si yo no hubiera hecho eso en algún momento no tendría el glúteo que tengo hoy en día y lo que me falta porque todavía quiero más entonces hay que comer, hay que comer bastante, hay que incluir buenas fuentes de proteína, carbohidratos y grasas razón número 2 por la que tus glúteos no crecen es porque tienes amnesia de glúteo esto es una condición super común y es cuando no sentimos los glúteos en los ejercicios si debemos sentirlos no importa el tiempo que lleves entrenando si llevas 2 meses, si llevas 6 años, si llevas 10 años siempre debes sentir tus glúteos entonces debes activarlos muy bien debes estimular que ellos se despierten y puedas sentirlos en tus rutinas de lo contrario no van a crecer razón número 3 por la que tus glúteos no crecen es que los entrenas demasiado no les das el respectivo descanso nosotros necesitamos 3 cosas para que nuestros músculos crezcan 1 buena alimentación 2 un buen entrenamiento y 3 un buen descanso si tú entrenas lunes glúteo, martes glúteo, miércoles glúteo, jueves glúteo pues no les estás dando el tiempo de descanso que ellos requieren así que no van a crecer el músculo se rompe en el entrenamiento y crece en el descanso así que denle el descanso necesario a sus glúteos razón número 4 es que no los entrenas lo suficiente no puedes irte al extremo entrenarlos demasiado pero tampoco puedes irte al extremo de entrenarlos una vez a la semana tú necesitas una buena estructura de entrenamiento en el que incluyas ejercicios de glúteo 3 veces a la semana mínimo, mínimo 2 pero esas 2 veces que entrenes tienes que dar el 300% en tus glúteos y no solamente se trata de tener una rutina de glúteo que eso ya lo hablamos en el videito de ayer donde solamente tengamos ejercicios multiarticulares como sentadilla como por ejemplo búlgaras o por ejemplo zancadas donde si se trabaja el glúteo pero el enfoque no es principalmente en él si tú quieres que el glúteo te crezca debes enfocar tu rutina en el glúteo y entrenarla mínimo dos veces a la semana o tres veces con la intensidad adecuada para obtener la respuesta muscular que quieres quinta razón y esta es extremadamente común uno no va al gimnasio o no entrena simplemente por entrenar uno tiene que tener buena técnica si tú llevas años entrenando y tú no ves cambios en tu cuerpo hay algo que está mal puede ser o la alimentación o puede ser la rutina o puede ser que simplemente no sabes hacer los ejercicios y miren soy ejemplo para todos ustedes porque todo lo que yo vengo a comunicarles es porque yo ya lo he vivido durante años y años cometí errores en técnica tuve lesiones nunca vi los resultados que hoy tengo después de haber estudiado y perfeccionado mi técnica en mi técnica les juro que llevo por ahí unos tres años súper enfocada en técnica 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 de los ejercicios y no solamente escoger una barra montarle tres discos de 20 a cada lado y hacer el hipteros es contraer tu glúteo es que la barra y el peso que tú cargas en el gimnasio las poleas son elementos que van en contra de la contracción de tu glúteo y tú tienes que contraer tus glúteos para ganarle a las cargas tus glúteos son los que cargan el peso tus músculos son los responsables del movimiento no carguen peso por cargar no vengan acá a levantar más que el otro a evolucionar más que el otro dejen el ego a un lado y más bien carguen lo que pueden cargar y estimulen sus glúteos adecuadamente si quieren un vídeo de técnica de los ejercicios cuéntenmelo y les tengo un súper dato el día de mañana vamos con un vídeo nuevo acá en la semana del glúteo el último de la semana y este vídeo es de una rutina completa con una de mis seguidoras y vamos a hacer la rutina vamos a hacer correcciones vamos a dar tips entonces pongan alarma activen la campanita de notificaciones tanto de mi instagram como del canal de youtube para que siempre les llegue la notificación cuando publicamos el vídeo no olviden suscribirse al canal y seguirme en todas mis redes sociales que el contenido es siempre no solamente en la semana del glúteo sino que muy frecuentemente estoy hablando de glúteo si es tu interés te esperaré por allá con los brazos abiertos muchísimas y muchísimas gracias por estar aquí en la semana del glúteo nos vemos mañana en el vídeo